Quiero ser la dueña de tus pensamientos Saber qué deseas y qué estás sintiendo Protagonizar cada uno de tus sueños Y si te distraes robarte un beso Quiero ir de tu mano y a paso lento Que todos se enteren de este gran secreto Que tú y yo somos el uno para el otro Todo el mundo quiere ser nosotros Quiero darte mi amor Quiero verte reír Y hasta que salga el sol Bailar, bailar a ti Quiero verte mi amor Quiero hacerte feliz Y hasta que amanezca Quiero ser duro a ti Quiero ir de tu mano y a paso lento Que todos se enteren de este gran secreto Que tú y yo somos el uno para el otro Todo el mundo quiere ser nosotros Quiero darte mi amor Quiero verte reír Y hasta que salga el sol Bailar, bailar a ti Quiero darte mi amor Quiero hacerte feliz Y hasta que amanezca Quiero estar junto a ti Y es que tengo tanto para darte Mi amor sincero quiero jurarte Quiero darte mi amor Quiero verte reír Quiero verte reír Y hasta que salga el sol Bailar, bailar a ti Quiero darte mi amor Quiero hacerte feliz Y hasta que amanezca Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Quiero ser vilandésca